Hola, se ven hoy en este nuevo episodio donde vamos a continuar creando nuestro pequeño, entre comillas, script, llamado BashRunner. El BashRunner, recordemos que era un pequeñito a priori script. Después creo que voy a escribir una nueva versión, pero la versión que sería considerado realmente un script. Pero bueno, la idea acá era crear un programa que no me permita correr comandos Bash en base al concepto de contenedores y qué sé yo. Y haciendo el podcast de CodeTime me di cuenta de que podría ser un script mucho más corto. Eso ya lo sabías desde un principio, pero acá lo quería hacer completo. Después voy a hacer la versión Lite, la versión ultra compacta que va a entrar en un archivo. Va a ser mucho más fácil de explicar, pero quiero ver qué les parece esto. Todavía no se ha publicado, ya hace tiempo que grabé los primeros videos. Así que por falta de tiempo no pude grabar el resto y no quiero publicar esto hasta no tener todo grabado al menos. Cuestión de poder ir presentando un episodio por día, como ustedes estarán viendo en este momento. Saben por los fines de semana que ahí tomamos un descansito. Pero en principio teníamos un archivo llamado BashContainer.py, el cual tenía los labels, tenía una clase que era el ContainerManager, que era el manejador de contenedores, que en sí tiene el contenedor actual y el grupo de contenedores. Y luego teníamos un tipo llamado Container, el cual representaba un solo contenedor. Además, bueno, tenemos el archivo de, entre comillas, especificación, que está muy lejos de hacer una especificación, sino que más bien un requerimiento, es lo que queremos hacer, más o menos estructurado en el formato MD o Markdown. Y acá tenemos, bueno, el bonito parser creado. Hasta ahora tenemos el parser nomás y ejecutamos el parser ya sin usar una función main y todo, así como viene, era para testear que el parser funcionara. Y bueno, la verdad que el parser estaba funcionando. Pero bueno, ahora tenemos que volver a esta cuestión de seguir creando nuestro manejador de contenedores o el ContainerManager. En el episodio anterior, que fue bastante largo por cierto, dejamos algunas cosas sin hacer. Olvidarse de los to-do, que lo vamos a hacer ya cerca del final. Pero en principio tenemos el ContainerManager que tiene algunas cosas incompletas. El Container no, está bastante completo. Tenemos justamente el nombre, los comandos y está todo muy bien. Ahora, por ejemplo, el ContainerManager no está completo. ¿Y cómo sabemos que no está completo? Bueno, en principio tenemos el inicializador, el cual trata de crear todo. Inicializaba las cosas si era necesario, es decir, creaba el archivo de configuración si era necesario. Lee el archivo de configuración, que este está incompleto porque vemos que abre el archivo y lo cierra, pero en el medio no hace nada, así que no está leyendo nada. Tenemos el toJSONString, que básicamente lo convierte a un string de JSON. Y bueno, pues nos quedaría escribirlo. Tenemos el toDictionary, que hace el camino inverso, que convierte a un diccionario. Y el writeSettingFiles, básicamente escribe el archivo de configuración en el disco. O sea, ya hemos hecho los cambios, no importa, esto sobrescribe el archivo como tal. Esto tiene varios problemas. El principio del toDictionary ya anda muy bien, todo muy lindo, hasta ahí nomás. Tiene un pequeño efecto. ¿Y cómo podemos probarlo? Bueno, básicamente es tratar de crear un ContainerManager vacío y tratar de guardarlo. Para esto vamos al final del archivo. Voy a crear una variable C llamada es igual a ContainerManager. ContainerManager y le vamos a pasar el string que sería el path. A ver, acá vamos a mover la consola por acá. PWD, estamos en el escritorio, vamos a crear un archivo en el escritorio. Acá. Ahí. Vamos a pegar acá y voy a agregar que la ruta sea, por ejemplo, prueba.json. Ahí está. Entonces nosotros con esto vamos a crear un ContainerManager en la ubicación UsersCodeChainDesktop.prueba.json. Creamos básicamente un archivo de prueba. Luego de hacer esto, lo que voy a hacer es agregar un contenedor. Entonces para esto ponemos c.containers.append, que es para agregar un contenedor. Vamos a agregar el contenedor que sea container. De hecho esto lo podemos hacer en otra línea. Uy. Acá. Primero creo un cont es igual a container. Y este del container vemos que toma un nombre y una lista de comandos. Por ejemplo, ponemos el nombre como prueba y lista de comandos, una lista vacía. Tenemos esto muy bien. Y ahora lo que hacemos es agregarle a los contenedores el contenedor que acabamos de crear. Agregamos cont. Entonces nos quedaría c.containerManager y le pasamos la ruta de un archivo que vamos a crear. Es temporal y esta no va a ser la ruta final. Luego creamos cont, que es un contenedor temporal que tiene como nombre prueba y una lista de comandos, una lista vacía. Y luego hacemos c.containers.append, que es básicamente acceder, c es un container manager. Entonces c.containers accede a self.containers dentro de container manager, que hasta ahora es una lista vacía. Y como es una lista le hacemos un append y le agregamos el contenedor. Finalmente lo que vamos a hacer es c.write settings file para guardar los cambios. Y vamos a guardar esto. ¿Qué pasa? Vamos a darle a ejecutar y vamos a ver que esto falla. Python y se llamaba bash.container.py. Le damos a correr y nos da una excepción. Y nos dice type error. Object of type container is not json serial disabled. ¿Y esto por qué es? Bueno, básicamente. A ver si podemos seguir el trace. Tenemos problemas en la función return. A ver acá donde dice settings file es igual a write. No, hasta ahí vamos bien. Después tenemos el return jump acá. Y bien. Bueno, podemos rastrearlo hasta self.toDictionary. Y en 4 lo tenemos en la línea 43. En toJsonStream. Entonces, toJsonStream línea 43. Tenemos acá. Cuando hacemos el toDictionary de la clase está fallando. Y la cosa falla acá. En el toDictionary. ¿Y dónde está fallando? Básicamente donde decimos self.containers. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Bueno, el problema grave con esto es que self.containers es una lista de contenedores. Pero los contenedores no son un diccionario. Son una clase. Entonces, lo que tenemos que hacer es convertirlos a algo que podemos almacenar. Que va a ser en este caso un diccionario. Y para hacer esto, lo que hacemos es labels.containers dos puntos. En vez de poner self.containers. Ponemos abrir corchetes x.toDictionary. Llamamos al método toDictionary de qué. x va a ser en sí un contenedor. Y vemos que tenemos dentro de container algo llamado toDictionary. Perfecto. Lo vamos a poder tirar un diccionario. Luego hacemos un for. x.in. self.containers. Y luego cerramos llave. Perdón, corchete. ¿Qué es lo que está haciendo esto? Bueno, básicamente esto es como una función map. A los que saben algo de programación funcional. O los que saben algo de Swift. Saben lo que es la función map. Igual si programan en otro lenguaje. Incluso en Python si ya tienen experiencia es una función map también. Es otra forma. Que tiene experiencia en Python. No necesita que explique esto. Pero esto es básicamente lo que dice. Bueno. Para un x en self.containers. Que va a ser la lista de contenedores. Vas a recorrerlo. Y lo que vas a devolver es x.toDictionary. Que x como va a ser un contenedor. Porque pertenece a la lista de contenedores. Lo convierte a un diccionario. Entonces esto va a convertirlo a un diccionario. Ahora, ¿qué pasa si le damos a correr a esto? Vamos a darle a correr. Y no nos tira un error. ¿Cómo sabemos de qué esto funcionó? Open y el archivo le habíamos puesto prueba.json. Y vemos que tenemos acá el contenedor. El current container es dos puntos nude. Para decir que no tiene un contenedor actual. Tenemos containers. Es una lista que tiene un contenedor. El cual se llama nombre. Name es prueba. Y commands es una lista vacía. Muy bien. Vemos que esto funcionó. Si nosotros ahora ejecutáramos de nuevo el comando. Tenemos que tener un contenedor duplicado. Y vamos a ver por qué. Vamos a darle... Ay, no. Acá no. A ver. Ahí no nos modifica nada. Vamos a ejecutar de nuevo. Vamos a volver a abrir el archivo. Y a ver. ¿Qué pasó? Vamos a abrirlo. Tenemos el contenedor prueba. Y a ver qué está pasando. Ah, obvio, obvio. Sí, sí. Ese era uno de los errores que teníamos. Sí, no va a pasar nunca. No pasa nada. Ahora vamos a ver cuándo va a suceder. ¿Por qué no está pasando nada? Porque nosotros estamos leyendo read settings file. Y read settings file no lee nada. Simplemente abre el archivo y lo cierra. Pero no lo lee. Entonces lo que tenemos que hacer es que ahora la read settings file haga algo. Entonces para que lea las cosas, primero tenemos que convertir el contenido del archivo, que es settings file, en algo usable para nosotros. Entonces para esto vamos a ver. Primero para esto necesitamos la función json dumps, que es para convertir un diccionario en algo, en un string. Y en este caso vamos a hacer lo inverso, que es json loads, si mal no me equivoco. Decoding json. Acá está. json loads. Entonces tenemos el json loads. Entonces vamos a llamar el método json loads, que va a leer el archivo. Y vamos a poner dictionary es igual a json loads. Y esto hay que pasar el contenido del archivo. Y para pasar un contenido de un archivo, era si mal no me equivoco. Le pasamos directo acá. settings file punto read. Entonces lo que vamos a hacer es. Dictionary es igual a json punto loads. Y a esto le pasamos settings file punto read. Lo que es settings file punto read le haría el archivo. json punto loads lo que haría es convertir el contenido del archivo en un diccionario. Y luego de esto, lo que vamos a hacer es configurar la clase con la información que acabamos de leer. Para esto ya sabemos que es un diccionario. Y acá tenemos el reasonings file. Tenemos el to json string, to dictionary. Vamos a ver el modelo que tenemos load from dictionary. Vamos a crear un método llamado load from dictionary. Ya que tenemos para seguir el mismo modelo. Def load from dictionary. Soft coma. Le ponemos soft. Y le ponemos. A ver como le hemos puesto este. Dictionary. Load from dictionary. Le ponemos dictionary. Dictionary. Y dentro de esto lo que vamos a hacer es leer los dos campos parecido a esto. Entonces para esto ponemos soft punto. Y el primer campo que teníamos era currentContainer. CurrentContainer es igual a dictionary en labels punto. Y dentro de labels teníamos el currentContainer. Y tenemos soft.containers es igual a la conversión. Que vamos a hacer x punto. X punto. O no. Era container. Punto. Load from dictionary. Load from dictionary. Porque vamos a leer de un diccionario. Le vamos a pasar el x. For. X in. Y le ponemos. Sería. Vamos a poner. Vamos a crear una. Variable temporal que se va a llamar. Containers. Es igual. A dictionary. En. Labels. Punto. Containers. Ahí está. Con esto. Containers es igual a dictionary en labels punto. Containers. Estamos obteniendo la. La lista de. De diccionarios. Y lo que hacemos acá. Con la. La lista por. Por comprensión. Podríamos decirlo. Es convertir. Un x. Que todavía no sabemos que es. Llamada la función. Containers. Load from dictionary. Y vamos a recorrer. Cada x. En. Y justamente. Containers. De esta forma. Vamos a convertir. Los contenedores. En forma de diccionario. En contenedores reales. Una vez que tenemos esto. Vamos a ir acá. Donde dice. Read settings file. Y vamos a poner. Acá. Sof punto load. From dictionary. Y le voy a pasar. Dictionary. Y vamos a probar que esto funcione. Vamos a ejecutar. Y vamos a abrir el archivo. Y vemos que tenemos dos contenedores ahora. Tenemos current container. Es nude. Y tenemos container. Y uno que llama prueba. Y otro que llama prueba también. ¿Qué pasó acá? Bueno. Vamos a volver acá el archivito. Muy bien. Lo que hicimos básicamente. Es. Crear. O ampliar el método. Read settings file. Y el read settings file. Abre el archivo. Abre el archivo. Self punto pad. Que es la ruta. Al archivo. Que corresponde al container manager. Lo abrimos con permiso de solo lectura. Settings file. Es el archivo que vamos a crear. Es decir. Un archivo de configuración. Se llama settings file. Luego creamos un diccionario. Que es igual a la carga. O a la conversión. De leer el contenido del archivo. De settings file. Es decir. Vamos a agarrar el archivo de configuración. Que es el que va a contenir toda la información. Lo vamos a leer. Lo cual nos va a devolver un string. Y json punto dos. Lo que va a hacer. Es agarrar ese dato. Y lo va a. Parsear. Es decir. Va a convertir ese json. En formato string. A un json. En formato diccionario. Esa es la ventaja que tiene. Formato json. Tratar las cosas. Como si fuesen un diccionario. Entonces lo que vamos a convertir. En un diccionario. Luego llamamos a la función. Self punto load. Load from dictionary. Y le pasamos el diccionario. Y si nos fijamos. El método es. Load from dictionary. Toma un diccionario. Y la referencia. A la clase actual. Básicamente. Luego dice. Self punto container. Es igual al diccionario. En labels punto current container. Labels. Recordemos que obtenía. O contenía. Todas las etiquetas. Que iba a tener el json. Current container. Es la asociación. La clave. Básicamente. Al container actual. Como es un string. No hay que hacerle nada especial. Ya está. Ha convertido un string. Y después los contenedores. Es un. Leemos el diccionario. En labels punto containers. Lo cual nos da la lista. De diccionarios. Y self punto containers. Es igual a la conversión. Del load from dictionary. Que lo que va a hacer. Es convertir. Cada elemento. De contenedores. A. Perdón. Cada elemento. De la lista. De diccionarios. En un contenedor. Entonces vamos a obtener. Una lista. De contenedores. Ahora. ¿Cómo sabemos que esto funciona? Bueno. Ahora tendríamos que ser capaces. De guardar. El archivo. Vamos a hacer esto. Write settings file. ¿Qué pasa si? Tenemos esto así. Vamos a ver. Vamos a crear un archivo. Que ya prueba. Dos punto json. Con lo cual. Vamos a agregar. Solamente un contenedor. Llamado prueba. Vamos a agregarlo. Y vamos a escribir el archivo. Ahora lo que vamos a hacer. Es básicamente leerlo. O sea. Una vez que escribamos. Todos estos cambios. Vamos a leerlo. C punto. Read. Serings file. Ahí. Y vamos a. Hacer un print. Dc. Punto. Containers. Que de por sí. Esto no tiene mucho sentido. Pero la idea es ver que esto está funcionando. Básicamente. Vamos a. Acá. Vamos a darle a correr. Y nos dar imprime. Main container object add. Main container object add. Tiene tres objetos. ¿Cómo sabemos que tiene tres objetos? Bueno. Vamos a abrir acá. Dicimos que tiene tres objetos. Básicamente. Pero ahora lo que somos capaces de hacer. Es leer. Y escribir contenedores. Entonces ya podemos leer los contenedores. Podemos escribir. Y ya tenemos la estructura básica. Para poder trabajar con esto. A partir de ahora. Hay que hacer que los comandos realmente funcionen. Porque no funcionan. Voy a borrar esas líneas. Que acabo de poner justamente como modo de prueba. Y voy a reorganizar un poco. Y poner un poco de comentario. Para que se entienda un poco. Que fue lo que fuimos haciendo. Bueno. Leaning no necesita mucha explicación. Labels tampoco. Labels le voy a poner un comentario muy simple. Que diga clase con las etiquetas del archivo de configuración. El container manager. Podríamos ponerle. Lo voy a poner con el multilineo. Porque se ve más bonito en este caso. Nada más. Voy a borrar acá esto. Ahí está. El container manager. Es el controlador del archivo de configuraciones. Ahí tenemos. El inicializador. No le voy a poner un comentario. Acá voy a ponerle. Dentro del inicializador. Cuando hace el if not. Init if need. Es el read is inside. Lee la configuración. Solo si no es necesario. Crear el archivo. De configuraciones. O lee la configuración. Solo si no es necesario. Crear el archivo. Listo. Tenemos el retorno a true. Si no es necesario inicializar. Que es el init if need. Tenemos después el read settings file. Que lo que hace es lo que dice. Su nombre. Lee el archivo. De configuraciones. Nótese que este método. No debe ser llamado. A la fuerza. Ya que. La idea es que sea interno. Y para que sea mejor. Vamos a poner un doble guión bajo. Y. Resonance file. Cada aparición. Le voy a poner un guión bajo. Ya que la idea es que nosotros. No leamos los cambios. Cuando le pongo doble guión bajo. Es para indicar. De que es algo interno. Que es algo que la persona. No va a tener que acceder. O la idea es que no se acceda. A este método. El init if need. Lo mismo. Doble guión bajo. Lo voy a acceder por esto. Para que quede claro. De que son métodos internos. De la clase. No puedo ponerlos como private. Así que le pongo esto. El load from dictionary. No. El load from dictionary. Este. Lo mismo. Lo dejo como oculto. Y. Lo voy a usar. Lo uso. ¿Dónde? Lo uso acá. Lo uso. Lo uso acá. Acá. Son todos. Todos los métodos que definiste. Ahora son métodos internos. Salvo ahí. Creo que hay uno que no es el método interno. Load from dictionary. To json string. Lo mismo. A ver. Dónde se utiliza el. El. To json string. And write. Acá. To json string. Vamos a ponerlo en comentario. Load from dictionary. Lee. La. Información. Desde. Un. Diccionario. To json string. Lo que va a hacer. Básicamente. Ahí. Es. Convierte. La. Información. De la clase. En. Un. Diccionario. Esto. El. To json string. Es reemplazable. Por el. Guión bajo. Guión bajo. Dict. Guión bajo. Guión bajo. No lo estoy haciendo así. Sinceramente. Lo quiero hacer de esta forma. Pero. Es válido hacerlo de esa otra. Pero como no. Yo no supongo que todos sepan. Quiero ir más. Por algo sencillo. Acá. Por estándar. Pongo guión bajo. Guión bajo. Para simplemente indicar. De que es algo interno. El. To dictionary. Básicamente. Lo que hace es. Convierte. La. Estructura. Los datos. De la clase. En. Un. Diccionario. O sea. Perdón. El. To. Json. String. No hace lo que dije. El. To. Dictionary. Es el que hace lo que dije. El. To. Json. String. Está bien que. Lo convierte. A un. Al. Al. Json. O al. String. De un. Json. Ni siquiera lo guarda. To dictionary. Es algo que se usa. De forma interna. Entonces. Lo mismo. Pongo. El doble. Ión bajo. Para indicar. Que es algo interno. El. Read settings file. No. Read settings file. Escribe el archivo de configuración. Este está bien. Guarda las configuraciones. En el archivo. Ese está bien. Ese está bien que sea público. Voy a reordenarlos un poquitito. Voy a poner el primero acá. Esto que tengo copiado ahí. Ahora voy a completar. Vamos a reordenarlos un poco. Tenemos el. Initive need. Ese está bien. Read settings file. Lo puedo pasar un poquitito más abajo. Tengo el load from dictionary. Blalalala. Write. Acá. Vamos a. Bueno. Vamos a emparejarlo por funcionalidad. El load from dictionary. El to dictionary. Lo vamos a poner juntos. Cuestión de que. Uno esté con su. Su. Contraparte. Y load from dictionary. To dictionary. To json string. Bien. Eso está. Read. Sanis file. Y el. Write. Sanis. El write. Sanis file. Muy bien. Hasta acá. Nos quedaría todo lo. Interno. Acá le voy a poner un label. Que diga. Interno. Y. Antes de esto. Le voy a poner acá otro label. Así. Muy bonito. Bien. Listo. Entonces. Ya nos queda claro que esto es un interno. Y esto lo voy a copiar acá abajo para hacer. La interfaz. Interfaz. Es la interfaz con la cual podemos interactuar. Es decir. Los métodos que nosotros realmente podemos usar. Esta no es una convención muy usada. Más o menos. Si usada. Es poner comentarios así. Acá lo hago simplemente para darle un poco más estructura del código. Ahora lo que voy a hacer es. En el container. Contenedor de comandos. Básicamente. Tiene el inicializador. Lo dejamos igual. Load from dictionary. El to dictionary. Y el add command. De hecho. Tenemos la ventaja de que. Load from dictionary. Estos. Load from dictionary. Y to dictionary. Son. La idea es que sean. Internos. A pesar de que lo utiliza la clase anterior. La idea es que son internos. Por lo cual voy a poner. Guiones. Guiones bajos. El load from dictionary. No de hecho. No. Este no. El to dictionary. Sí. Y el add command. No. Entonces. Acá voy a poner. Esto así. Ahora van a ver cómo va a quedar. Pongo la otra separación. Aprovecho lo que tengo en el portapapeles. El to dictionary. Este es el único que se llama como interno. El load from dictionary. Dictionary. Sí. Técnicamente es interno. No lo voy a usar nunca. Lo voy a dejar como interno. Ahí está. Ahora le voy a poner los comentarios correspondientes. Y es la interfaz. Muy bien. Ahora vamos a ir a la clase anterior. Para ver que no nos hayamos omitido ninguno. Loads. Está bien. El to dictionary. Acá. El to dictionary. Y el load from dictionary. Container. Acá. Muy bien. Doble de guión bajo. Y ahí quedaría. Vamos a poner los comentarios. El to dictionary directamente se lo voy a copiar. Convierto los datos. La clase en un diccionario. Acá vamos a escribir si ya lo tenemos escrito. Y el load from dictionary. Lo mismo. Le doy la información desde un diccionario. Eso es lo lindo del copypasteo. El copypasteing está bastante bueno en este aspecto. A ver. Vamos a poner una indicación. Y add command. Agrega un comando a la lista. Entre paréntesis. En el final. Muy bien. Ahí tengo contenedor de comandos. Y listo. Bien. Ya tenemos todo estructuradito. Los métodos los hice en algo para que tenga una cierta consistencia y se entienda. Y a ver. Vamos a tratar de leer los archivos de configuración. Para eso pongo el c. Y es igual a container manager. Le tengo que pasar un path. Y el path lo voy. Pwd. Y. Te lo paso. Barra prueba. Se llama prueba.json. Prueba.json. Lo leemos. Y luego lo que hago es. For. X. In. B. Punto. Containers. Uy. No. Me acabo de tirar un doble. Acabo de. Estuve programando el suite. Y me quedé con el. El poner llave. Perdón. Dos puntos. Y ahora lo que vamos a hacer es recorrer los. Los containers que tenemos guardados. Que tendrían que ser tres o cuatro. Para esto pongo un print. E imprimo. X. Punto. Name. Técnicamente esto tendría que andar. Entonces vamos a. A correr. Y tiro un error. Container has no attribute. Container manager. Glover in dictionary. A ver. Se me escapó. Y voy en bajo en algún lugar. Container. 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 Fijando donde. Bajo container. Container. ¿En qué línea me tiró el error? Load from dictionary. Línea 50. Sí. Creo que la celo interno me causó problemas. Load from dictionary. A ver si le quito. O le pongo un guión bajo nomás. Sí. Vale como una cierta forma de ponerlo en privado esto. Eeeh. No, 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 no. Está bien, está bien, está bien, está bien. Eso está bien. Lo que no está bien es esto. Acá como era en interno me olvidé de poner los guiones bajos. Ahora sí tendría que ganar. A ver. Continue has no attribute continue manager. Continue has no attribute continue manager laws from dictionary. A ver. Si no tenemos problema. A ver qué pasa se le borro ahora. Lo dejo como estaba antes. Load from dictionary. Read settings file. Soft. X2 dictionary. Load from dictionary. Container. A ver. Bien. O sea, hasta ahora vamos bien. Ahora puede que cuando escribamos tengamos exactamente el mismo problema. P. Write. 6. File. A ver. Vamos a probar. Has no attribute continue manager. Sí. Por mantener esa. Voy a quitar los guiones bajos al container. Ya que la idea es que container no sea excedido por nadie más. Así que. No nos hagamos problema por esto. Lo tengo que sacar los guiones bajos. X2 dictionary. Mhmm. O, co Brasil. Soft. Dictionary. Read. No. Oh, I don't have a reader. X2. JSON. Load from dictionary. Level from dictionary. Load from dictionary. I'm going to want to dictionary. OK. bueno luego de un rato por unos errores que había tenido con unos guiones bajos y después un error en un comando que puse en la terminal y suben algunas modificaciones muy chicas básicamente el cambio fue en donde tenía los métodos internos dentro de la clase container le quité los guiones y guiones bajos ya que entraban en conflicto con las definiciones de toJSONStream o toDictionary o loadFromDictionary y toDictionary entraban en conflicto por posicionar con los nombres decían que los métodos no existían pero ya solucionado el problema simplemente le quité los guiones y guiones bajos acá y en sus apariciones dentro de la otra clase y ya la cuestión está solucionada de hecho podemos testear de que esto realmente sea así ponemos C es igual a containers, perdón container manager le pasamos una ruta que es, vamos a le pasamos una ruta que la obtenemos acá, pwd porque borré incluso el archivo porque borré incluso el archivo que para hacer un par de pruebas viendo si no tenía un error o algo así, no había error prueba.json y vamos a correr el comando ahí corrió, ponemos open prueba.json y vemos que nos creó esto perfectamente y luego está y si lo ejecutamos de nuevo tenemos que ver que lo ejecute bien correctamente y vemos que el archivo no se modificó entonces está todo bien, lo puede leer y no tiró ningún error hasta ahora así que bien, ya con esto más o menos vamos cerrando el video porque la idea acá era justamente ver o estructurar todo para que podamos trabajar a partir de acá y hacer de que el parser haga algo les digo, todo esto va a ver una versión simplificada muy simplificada pero primero quería crear la versión compleja para que se den cuenta a qué nivel podemos llevar un programa que está tomando mucho tiempo la creación ya que toca tiempo explicar estoy suponiendo que no saben Python y estoy creando un parser muy completo con un montón de opciones la otra versión es muy simplista y creo que en uno o dos videos lo tenemos redondeado así que... bien, con esto cerramos este episodio espero que les haya gustado lo hayan entendido ya sin mucho más con esto me despido les recuerdo que pasen por la descripción si quieren saber los medios de contacto dejen un comentario para dejarme saber si lo entendieron, si no entendieron si hay alguna duda que tengan la consultan que con mucho gusto se lo va a responder yo no estoy suponiendo que sea en Python y si tienen duda de qué significa tal cosa con mucho gusto se le responde si no les gusta el formato avísenlo si les gusta el formato avísen esto es una prueba de lo que estoy haciendo y pido disculpas por el error que tuve de poner los guiones ahí abajo lo corregí me tomó un ratito darme cuenta porque escribí un comando mal y la terminal siempre me da error y no me di cuenta que el comando lo había escrito mal entonces nunca me iba a ejecutar lo que yo quería pero sí, un error muy básico pero distracción se llama el explicar distrae aunque usted no lo crea así que bien ya saben los medios de contacto en la descripción como ya dije me dejan un comentario denle me gusta compártanlo para que esto llegue mucho más lejos y ayuden a crecer el proyecto si quieren contribuir con el proyecto los comentarios, correos electrónicos los recibo con mucho gusto y si no donaciones por Paypal o una donación de al menos un dólar al mes en Patreon también es posible y eso la verdad que ayudaría a llevar esto adelante y continuar con el proyecto ya sé mucho más con esto me despido espero que les haya gustado y será hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!